¿Por qué no te enganchas? Ahora, es lo mismo que te echó antes Vale, esto me va a llegar... ¿En serio me va a sacar otra vez al mismo lado? ¿Me estás diciendo que me saca al mismo puto lado, hermano? Pero, escúchame Pero... ¿Cómo puede ser? No me... Puto cuadra, hermano, pero bueno Esta historia... Vale, puede ser que me lleve ¡Hostia! Vale Me pasó, me pasó No sé por qué me pasó... ¡El enemigo se aproxima! ¡No es el que huya! ¡Me está temblando! ¡He fallado el blanco! ¡Lo paréis! ¡Ahora estamos solos, Jedi! Vale ¡Hala! Toma abierto Esto sí que lo tengo abierto Esto me suena, venga Por aquí hemos pasado ya Vale ¡Bua, de milagro! ¡Anda! Por aquí hemos pasado ya, tío Es que es súper confuso Es muy confuso La movida Acabo de tirar por aquí Ahora mismo, tío Ahora mismo acabo de tirar por aquí ¿Veis? Ahora mismo No entiendo nada Es que no hay otro camino Por donde... Por donde... ¡Madre mía! ¡Qué confusión, tío! Esta puerta Es que no tengo ni... No tengo ni zorra idea, hermano O sea, no tengo... No me resulta... No es nada intuitivo el camino, tío No... Acabo de tirar... Vale, cállate Ahí ¿Por qué no te...? Pero ¿y la piedra? ¿No te sube la piedra, tío? ¿Y aquí? A ver Bueno Esto tiene mejor cara, entonces, ahora Vale A ver Eh... ¿Qué pasa ahora? Que no lo sé, no lo sé Vale Hay un hijo puta disparando Vale Tiene buena pinta No me caí Bueno Bueno, 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 bueno Veo que he avanzado algo ¿Y ahora qué? ¿Vámonos? Vale Esto es por aquí Vale Vale Aquí ya hemos estado, tío O sea Esta mierda Ya hemos estado por aquí, tío Joder, chaval ¿Estamos dentro de una nave? Es que por aquí Hemos pasado ya, tío No entiendo nada En serio, eh Y esta parte ya la hemos hecho Claro Otra vez entramos a la nave aquí No me cuadra esta historia Estoy completamente Perdido, tío ¿Dónde está la mantis? Ni la veo Ni la veo Ahí Asomó por ahí Por aquí Estamos lejísimos de la mantis Eh Y aquí viaje rápido no hay Y por aquí no es Porque no abre A ver Vamos a ver Sí Cuesta ver estos cristales Después de lo que hemos pasado Ah, pues Aquí hay más cristales Y edad Por lo que veo Por aquí no puedo ir Entiendo que no No Y por aquí es donde he venido Por aquí es donde A ver No, no sé Aquí tienes esta historia Por aquí no hay camino No veo yo aquí Hombre, Elbel Morales ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Gracias por pasarte por aquí No veo ni perra Ni pajotera Vale Vale, pues por aquí no es el camino Chicos No, no, no Es en absoluto Es intuitivo el rollo No Es complicado Es difícil Vale, la movida Me gusta un montón El cielo ese tan azul En la nieve Tal Y esto es por aquí No más Vamos a A ver si puede buscar otro camino Pero No es que no entiendo No sé cómo No sé cómo volver Porque Por aquí Aquí hay agua y eso Pero no Y arriba Ahí arriba un maromo Que no No Vale Bien Puede ser Que No sé Puede ser que hayamos encontrado El sitio Que no había manera de No lo sé No quiero decir Yo me encargo Te toca Comprete ¿Te sigues resistiendo? Incensato Acción evasiva detectada A por él Insustancial Vente campeón Venga ¿Y tú qué? A ver que te arrepientas A la vida Guau Vale Bien Vamos bien Vamos bien Vale Perfecto Sí, sí, sí Adiós campeón No te podría tomar por culo Los canales imperiales están que arden Van a por ti con todo lo que tienen Me da Hasta que me sirva No nos han visto Pero la tormenta Maina Perfecto Ya hemos encontrado el puto camino Dices por donde entraste Sí, José Lo que no encontraba Era por donde entré Esa era la movida Que no sabía Era Es muy lioso el jueguecillo El líosillo Claro que has encontrado algo Bueno El líosete No es fácil El tema Es Imagino que será por aquí No o qué Vale, yo creo A ver Un segundo Porque esto me suena a mí No No me No me Mola nada esto No No Esto por aquí no es No porque por aquí hemos entrado Así que Tiene que ser por aquí Esto es seguro Escanear Un geyser Aquí No, 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 no Es que esto No me cuadra por aquí Voy a subir Pero no No me cuadra Ya os digo que no He descifrado el código Estoy saboteando las transmisiones Pero no tardarán en restablecerlas Vale, puede ser Espero que nos dé algo de tiempo Parece ser que sí Hay muchos soldados de asalto Otra vez estoy aquí No puede ser Templo Jedi No puede ser Otra vez estoy aquí Ah, vale Ahora estoy Vale, vale Acabaremos con esto Rápidamente Que no sobrevivarán Es gilipollas, tío Este es mío Se mueve Disparad ¿Quieres ocuparte tú? Pregión iniciada Al ataque ¡Muere! Integridad en peligro Cogedlo de una vez Fuego de acción Pregión de Seguir percioso Vale Vale No llegará muy lejos Que haya más ataque ¡Ah! 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 Le he dado Vale Me han burlado Y han pedido refuerzos Todos los destructores estelares Del sector Vienen hacia aquí Vale Podemos ir Podemos ir Creo que Sí Creo que sí Vale Podemos ir Arriba Vamos a subir Me voy a molestar Enía por él Me voy a molestar Enía por él El tema Esa caja de ahí arriba No está ahí De esa manera Porque sí Algo Algo tiene que tener Importante Ahí arriba Ahora bajamos Y listo Ya estamos aquí Ya me Es que era De verdad que Joder Era liosísimo Tío El camino de vuelta Guau Que chulada Vale Ahí está La Iba a decir La médica En ese Tenemos un nuevo poncho A ver Tampoco es que sea Pensaba que había Algo más También puede Trepar por las piedras No No A ver A ver A ver A ver A ver La nave está por aquí Está cerca Hostia Mira que porquería De esta Que chulo Dile como ha salido aquí Tú Guau Y ahora Me pica en todos lados Tío A ver Entiendo que es por aquí Aquí estoy Vale Te has ido de valetas Chaval ¿Qué haces? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Me lo tengo que cargar? Hola ¿Me abrí la puerta? ¿Nos podemos marchar? Vale Hay que matarlo ¿No? Por lo que vea ¿Qué? ¿Con el imperio siguiéndote? ¿Estás loco, chaval? Confía en mí Lo hacemos Cerraremos la nave Claro Yo creo que Estoy equivocado Son torpes Con loco, chaval Ya me Ya puedo ¿Me puedo largar ya? Vale Vale, ya sí Ya sí Tenemos ahí Lo hicimos No estaría aquí Sin vosotros Espera un momento No sé lo que descubrió No lo miramos Oye ¿No había una nave enorme Estrellada en Cepo? ¿Habrá un buen botín dentro? Aquí Tenemos que viajar aquí Esto que es Astrium Dazomir otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y estoy muy orgullosa Yo tengo mi camino Estoy aquí Si me necesitas Pues de mí me tengo que meter En el cápter Tío Que es tarde Vale Me puedo subir Chaval Vamos a aterrizar Vale Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Vale Necesitamos Meditar Lo primero es eso Nuevo objetivo A ver ¿Dónde estoy? ¿Y dónde voy? Vamos otra vez Al mismo sitio De antes Arriba Vale Bueno Pues Ah mira Por aquí se puede Ya podemos subir Por aquí Ya Ya nos deja Me voy Estamos Hostia Me ha cogido La perequita Vale Ya 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 No quiero Matar Me han tirado Que me han tirado Tío He aterrizado Y tengo Yo creo que es por aquí Vale Vale Esto por aquí Podríamos Nosotros Yo ¿Puede ser? ¿Puede ser? Yo creo que sí Ajá ¡Vamos! VAMOS TÚ VAMOS VAMOS ¡VAMOS! VAMOS ¡VAMOS! Vale, podemos continuar Lo había cogido, tío Lo había cogido, tío Creo que voy bien Pienso, sí, voy bien Porque por aquí me acuerdo yo Es aquella puerta de allí Exactamente Estoy casi seguro Va, muy bien Mira lo que hay aquí, eh ¿Quién es ese? ¡Sí! ¡Ah, venga! ¡Cuidado! ¡Es rápido, eh! ¡Lo tenemos! ¡Acapaos los ojos, amigos! ¡Voy a abatirlo! Entendido ¿Demasiado para ti? ¡Se está conmigo! ¿Este es quién es, tío? ¡Hala! ¡Hostia, que me...! ¡Vale! Me picaba la puta Tengo una espinilla aquí Que me duele Un loco por locos de yo ¿A qué loco soy yo? Vale Y ahí está la puerta Sí Vamos a meditar Descansar Huele al final Pero no estoy seguro Dónde es exactamente el final No sé si No sé si Quiere vengar al Dos puntos de habilidad A ver Árbol de habilidades No sé si tenemos algún otro Con dos puntos Pienso que sí Me parece Mira Lo mejor que podemos hacer Es este Aumentar la vida de car Vale Tenemos más vida Estamos Es correcto Está guardando Y Vale Ahora sí Podemos entrar Ahora sí Maestro Has cometido un error Volviendo desarmado No lo estoy ¿Crees que esa espada láser Te convierte en Jedi? No Luchar contigo Los recuerdos que me atormentan Desde Brac No volveré a huir nunca más Veamos entonces A qué clase de muerte Te conduce tu valor Muestra mente Que eres capaz De verdad Yo te enseñé Todo lo que sabes Impresionante Te ha quedado lavado Pero es sin poder La respuesta No Maestro Nunca lo olvidaré La pérdida ya es parte de mí No lo El corto No El juego es largo El juego es largo Josué El largo Vámonos Vámonos Atrapad al intruso Que no se muevan Deja de hacer el cobarde Y lucha Creo que es esta puerta ¿No? No Sí, sí, sí Por aquí ¿A quién me tengo que enfrentar ahora? ¿A quién me tengo que enfrentar ahora? Valiente Pero insensato Puede Merrim, ¿verdad? Soy Cal Kestis Lo que te dijeron sobre los Jedi No es cierto ¿Eso dices tú? Cal Malicos también decía mucho Taron Malicos sería de mi orden en el pasado Pero lo que es ahora No lo sé Solo sé que una espada láser No te convierte en un Jedi ¿Y qué lo hace? Éramos pacificadores Traicionados por nuestros protegidos Cazados por el Imperio Yo... Tal vez yo sea el último que quedo Que guay el diseño Descendió sobre nosotros Y masacró a mi gente A mis hermanas Hasta que solo quedé yo Con los muertos Luego vino Malicos Y me prometió venganza Si a cambio compartía nuestros secretos con él Sé que se siente al perderlo todo Y Malicos se equivocó al usarlo contra ti No tenemos que ser enemigos Te hará falta Allá va otra vez Te estaré observando Vámonos de aquí Malicos está delante Ay hay que... No, ¿qué dice? Vamos al malicón este Vamos Malicos Bienvenido a casa ¿Vienes a entrenar? ¿Qué hay en estas ruinas Que valga tanto como para Arriesgarse a morir? Te preguntaría lo mismo Hay mucho poder Más de lo que los Jedi comprenden Y que yo controlo Podría ofrecerte lo mismo No lo entiendes No me interesa el poder Quiero restaurar la orden ¿Restaurar la orden Jedi? Oh, pobre necio ¡Se acabó! La orden cayó antes de la purga Ahogada en tradiciones Mira En vez de uno Aturdida por glorias pasadas Cegada por guerras sin fin Puede Pero nunca se acaba, Malicos Es la oportunidad De reconstruirla Aprender de nuestros errores ¿Aprender? Los Jedi no tienen futuro Es que no lo ves Hay que crear algo nuevo Tú y yo Construiremos algo distinto Es de tú y yo nada Eso va De tú y yo Ah, mi rodilla De tú y yo Eso nada Mucha Bueno, nos parece muy bien Asqueroso de mierda Inténtalo de nuevo Esquivar, no te salvará Guau Mata, mata, mata Mata B, mata B Vamos Mátame Si te atreves Eres un Jedi Inepto He sobrevivido a cosas peores Es totalmente inútil Una defensa decente No voy a dejar que me derrote Soy demasiado rápido para ti Eres un desgraciado No has parado el ataque Inténtalo de nuevo Buenos reflejos Se pasan las espadas El hace más cerca del cuerpo Me equivoqué al pensar Que me apoyarías Es fuerte Ahora muere No eres digno de gato Ni de nuestra magia Ya Levanta, Calcastis Aún no estás muerto Apunta bien No mueres Acabemos con él Guapo, tío Qué guapo está este Ahora, mata No Vamos a morir Málico Aquí, colega No ha sido nada Acabemos con él Acabemos con él Pensaba que lo ralentizaba Pensaba que lo ralentizaba Ya está muerto ¿Qué es esto? Lo que has dicho, malicos Dadle Será tu tumba Déjalo en la oscuridad Con sus secretos Hasta que llegue su muerte Joder ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dazomir De ese parásito Sabía que no era de fiar Vale, pues Imagino que hay que hablar con ella, ¿no? ¿Qué haces aquí realmente, Cal Kestis? Los que construyeron la tumba Los Cepho Crearon un objeto llamado el Astrium Abre una cámara en un planeta lejano Dentro hay una lista de niños De la galaxia sensibles a la fuerza Pero el Imperio también lo busca ¿Qué Imperio? El Imperio Quiere exterminar a todos los sensibles a la fuerza Para no tener oposición Entonces no tardarán en venir a Dazomir Como la guerra Te ayudaré a encontrar ese Astrium Vale, perfecto Bueno Por lo que veo es aquí, ¿no? Este lugar Es Horrible ¿Viene ella con nosotros? El mandato del sabio Cuget Ah, vale ¿Y eso? ¿Esto es el Astrium? Lo hemos encontrado Sí Es real Podría ser la clave para la nueva generación de Jedi Me alegro por ti Y por tus Jedi Pero nada me devolverá a mi gente Sí Después de la purga Estuve solo durante mucho tiempo Escondido Tenía Miedo de que descubrieran quién era o Qué era ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera A encontrar mi lugar en la galaxia Me acuerdo de él ¿Te hiciste caso? Bueno, no Pero La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea Ya vamos a dejarlo aquí, tío Que es súper tarde Mañana seguimos Mañana continuamos No creo que le quede mucho, la verdad Seguir adelante Voy contigo ¿En serio? He pasado años Esperando poder vengar a mis hermanas No seguiré esperando Quiero luchar a tu lado Vaya Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero Sobrevivimos Nos adaptamos Sí Sí, supongo La musiquilla molaría un montón Pero si la ponemos no Muy bien Tal vez cueste un poco convencer a la tripulación Pues los convenceremos Volvemos Consigue la tienda y la tumba Vale Un nuevo comienzo Objetivo completado Vale, ya podemos llegar a la nave Úsalo a la mesa Vale, allí tenemos historias Vale Tenemos historias allí Y meditar Yo creo que lo podemos dejar Es que quiero llegar a la manti Y no sé, tío Un punto de habilidad Descansar No, hombre Es que ahora que me sé el camino de vuelta Si me paro aquí Si me paro aquí Quiero llegar a la hola mesa Por lo menos, tío Por lo menos Ahora sí También levantaste los de antes Así es Quería ver cómo te desenvolvías con manicos Me estabas probando ¿Vas ayudarme con esto? ¿Vas ayudarme con esto? Vale Vale Yo creo que podemos... Vamos Vamos Nos vemos en la nave Muy perita Bien A la nave se ha dicho A ver ¿Cómo tiraba yo por aquí? A ver ¿Por aquí puede ser? Eh, sí Me caí Oh, no Me caí por querer A tomar por culo Vale Cuidado Me sabía el camino, tío Y digo Es que como lo deje ahora Eh... No me acuerdo mañana y tal El mono no le ha gustado a la tía Sír, gris Ella es Merrim ¿Qué? Es una bruja, ¿no? Hermana de la noche Es No hay nada que temer No habría encontrado el Astrium sin su ayuda Luchamos contra malicos Confío en ella Y nosotros en ti Pero tú Te lo tendrás que ganar Vale, es bien Toma asiento Mientras me intento No da raro Tengo aquí unas pinillas, tío Les gustas El pelo de la sabada está regular No entiendo lo que dices Germán Daniel Lecuanda Elbel Morales viendo también Juan Carlos viendo Rafael está por aquí Chicos, gracias por estar por aquí Vale, vamos a viajar Y ya lo dejamos En cuanto lleguemos al... Usamos... Es que no sé si es el final A ver, ¿a dónde vamos ahora? Pues vamos aquí Lo que pasa es que no Adiós ¿Qué le pasa a esto? Aquí Hay que ir aquí Abre la cámara ancestral De Bogano Y esto es Bogano Vamos a Bogano ¿Qué te hace pensar que hay jedi escondidos? Nada Tengo curiosidad ¿Estás pensando en alguien en concreto? De niño se oían historias de una persona verde de orejas puntiagudas De los legendarios maestros jedi ¿Te refieres al maestro Yoda? ¡Oh! Flipo Me encanta Me encanta Me encanta Yoda Hombre Germán Aquí estamos acabando ya el directo Lo tenemos Oye Llevamos De Deer Life Cerca de cuatro horas Sin problema Ojo Germán Daniel Se unió de nuevo al brujo Gracias hermano Muchísimas gracias por ese follow Querido mío Muchísimas gracias chicos Vale ya Ah vale Que me tengo que montar en el rollo Vale 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 Pues mañana más Y mejor Mañana tenemos dos directos Por la tarde con Nito Con De La For Fast Parte 2 Y por la noche Es probable que le demos a este también ¿Funcionará? Le funcionaba a Córdoba Harás que funcione Es verdad Eh Hola ¿Tenéis hambre? Eh Estaba pensando en hacer unos filetes de escape Perdón ¿Me interrumpo? No Capitán Y no habríamos llegado tan lejos sin ti Ah Eh Bueno Es verdad Gris Gracias Ah vale vale Oye Peñal tío Maravilloso Perfecto tío Igualmente Igualmente Gracias por el follow hermano De verdad Sois la hostia tío Soy Bah Soy Sois Maravilloso La lista No puede caer en manos del imperio Nos ayudará a acabar con ellos Cambio de planes Estamos llegando Ah Gris Sí El mío poco hecho Vale Oído cocina Ah Mira dónde estamos Otra vez Bueno No sé si podremos No sé si por aquí Habrá A ver Este lugar Tiene algo raro Aquí la energía es distinta Distinta a la de Dazomir Sí Dazomir es complejo Su poder ancestral Emana de las sombras Boga no parece Más sencillo Y aún así No lo comprendo Vale Boga no es especial Bueno, mira qué mono el cacharro. Abre la cámara del holocron. Sí, vale, pero... ¿Qué haces aquí, Neo? ¿Neo, qué te pasa? Bueno, pues... Sí, lo vamos a dejar aquí, sin duda. Es que quería guardar... Y no sé si... Hay una zona de guardado por aquí cerca. Ahí. Esa es, esa es. Ahora es mucho más fácil aquí, porque... Estamos... Meditar. En fin. Bueno, chicos, pues nada. Esto se va a quedar aquí.